inconveniente o lo que fuera. ¿Por qué pensás que él confesó, que él supuestamente lo mató? Bueno, eso es lo que yo le digo al abogado. Bueno, supuestamente dicen que confesó cuando escuchó, que yo no sabía de que cuando nosotros nos llevan el día que encuentran a Joaquín, que él estaba en la otra sala, lo tenían declarando. Supuestamente lo que me llega a mí es de que lo tomo como supuesta, porque yo quiero verlo y hecho y escuchar. Yo me manejo por lo que yo veo, no por lo que me dicen. Soy muy objetiva en esto, ¿me entendés? Bueno, lo que nos llega a nosotros es de que cuando yo empiezo a los gritos, ¿me entendés? Porque cuando mi marido empieza a pegar piña, ¿me entendés? Como que lo que hace cualquier padre, creo que cuando le dicen que su hijo se muere. No sé, lo que yo quería era matar en ese momento. Yo buscaba personas y empezaron a correrse todos, a correr todos, a esconderse, a meterse adentro de cosas y cerrar las puertas. Quedamos solos con mi marido porque el instinto de mí o de madre era agarrar y tirarlos por la ventana y es de dos pisos la jefatura. Agarrar y de la escalera agarré las barandas de la escalera y las aflojé todas porque de la bronca. Y en eso que voy bajando veo a la señora que es del Senafi y le digo, hija de puta, le digo yo ahora, parece que está mi hijo muerto, cuando tendría que estar del minuto cero que yo dije que mi hijo no estaba acá en la puerta de mi casa apoyándonos y dándonos contención. Me bajé, no sé si pegué tres, cuatro saltos y me bajé de la escalera. No es que yo iba bajando escalón por escalón, escalón saltaba, saltaba de los nervios y la locura y quería matarla. Te digo, te soy sincera, matar lo que yo quería. Matar al que se me cruzaba, quería matar. Y en eso a mi suegro que estaba en la puerta de la jefatura, me ve mi suegro pobre y él, claro, él me ve, me entendé que yo me iba, me entendé derecho a agarrarla y le digo, y hasta el día de hoy le digo yo a mi suegro, si yo le hubiese, la mato, la mato, contra el piso, la mato, le digo. Porque es una... Bueno, me agarra mi suegro y me sostiene como él pobre, no me podía sostener porque ya eran cinco me tenían. Entre cinco está mi cuñado que es inmenso él, no podían. Dice mi suegro, me mordiste, negra, me mordiste. Y después ya es como que empecé, era grito, grito, grito que te sales solo del cuerpo, te sales solo. Y no veía nada, era todo negro lo que yo... O sea, no sé si es que tenía mis ojos abiertos, cerrados o qué, pero negro, no tenía visión. Sí escuchaba, me entendía las personas a mi alrededor, pero no tenía visión, no veía. Y yo quería que me soltaran, pero para irme, entendí, ese instinto, no sé, como si fuese que mi cerebro solo me entendía, me guiara en lo que yo tenía que hacer. Yo quería matarla, digo, los voy a matar, los voy a matar. En ese momento es donde vos decís que él te debe haber escuchado. Sí, ahí sí me escuchó, porque era el grito que calculo que está en la plaza, se habrán escuchado los gritos míos. Ahí se asustó. Supuestamente dice que se asustó y dijo que él lo mató. Mariela... Y yo le digo a Martín, decís que yo no sabía, decís que yo no sabía de que él estaba ahí, porque capaz que le muelo la puerta a palo y se los agarro y hubiese hecho el error de mi vida, ¿me entendés? Porque hoy como que me voy enfriando y que quiero justicia y que tengo dudas, ¿me entendés? En ese momento hubiese hecho... Gracias.